Para cantar basta un pretexto para vivir la valentía Te paso la voz, hermana Tan solo un nombre que se decida por el día Quien tiene la voz de todos los lunes a la mañana Para comenzar con el picante análisis de lo que pasa el fin de semana Pero también en lo que muchas veces nos sorprende Porque hace análisis o tira temas que no están en la lógica de la agenda Vamos a ver qué pasa hoy Miranda Díaz Dioli, ¿cómo le va? Buenos días Hola, ¿qué tal Néstor? Picone, ¿cómo le va? Le saludo a Néstor, a Federico, a Carlitos, a la pocha Le pongo el artículo, a la pocha A la audiencia, a la audiencia tira y piba Porque audiencia solo sería raro Y bueno, había pensado muchas cosas mientras hablabas Néstor, sos una fábrica de disparadores A ver, mencionaste lo de lunes a la mañana Y yo pensé, no, lunes por la mañana Y yo pensé en lunes por la madrugada La canción de los abuelos de la nada Y como estaba mirando a través de mi ventana Yo vivo en un piso muy alto, tengo una linda vista de la ciudad Y no se ve ni la cuadra de enfrente Por el humo Entonces decía, esta sí es la madrugada Esto sí es un lunes por la madrugada Es terrible la situación del humo Yo ayer ya estaba el humo Ayer tuve que salir Y volví completamente mareada Con falta de aire Así que a los oyentes que vayan a salir Y tengan que estar mucho tiempo en la calle Les recomendamos que se lleven un barbijo Porque no es joder, el humo hace mal Es como tener mucha gente fumando al lado Todo el tiempo, todo el día Y es difícil Así que cuidado con el humo Eso por un lado Por otro, bueno Estaban hablando ahí de Boca Yo soy de River Lamento informarles que soy de River Lamento no informármelo a mí Porque nos está yendo muy bien en este momento Pero sí, de hecho soy de River Tuve la suerte y la posibilidad De ir a cubrir el partido de la Copa Libertadores El miércoles de la semana pasada Fui como prensa Conseguí acreditación Y ahí lo vi Pero bueno Porque hay que decirlo Usted estudió periodismo deportivo Claro, yo te recibí de periodista deportivo Sí, bueno Me recibí en medio de este programa Así que Muy bien Y este programa también me dio las ganas Y las herramientas para radio Ya apenas arranqué radio Yo tenía unos conocimientos que Que no tenía antes Así que Eso Y bueno Fútbol Lunes por la madrugada El humo Este humo terrible Que lo miro todo el tiempo Me pone más triste Además de que el lunes Está horrible Porque no nos deja Pero es un humo importado Mirá A la gente que le gusta Todo lo importado Es de Uruguay Entonces Disfruten Los porteños Que les gustan Mirar Punta del Este Mirar Uruguay Bueno Ahí tienen Humo uruguayo De calentamiento global Ni se preocupen No se hagan problema No, no ¿Qué me dicen? Además de que Están cerradas las importaciones Si tenemos un humo Todos Para todos Además No es solo Para algunos Hay humo para todos Pero bueno Eso también le molesta Bien a la derecha Que haya para todos Así que quizás Hasta se enojan por el humo Eso pensaba también Con las vacunas Hoy Que estábamos hablando De Nada De estas cosas De la incertidumbre Recuerden que En 2021 Cuando empezó La campaña de vacunación Muchísima gente Era No, yo no me vacuno Yo no me vacuno A mí no me van a meter Ese líquido en el cuerpo ¿Y qué pasó? Después salió Toda esa Locura De Ah, se robaron Las vacunas Y hay que Efectivamente Muchísima gente Se empezó a vacunar La gente que decía Que no se iba a vacunar Se empezó a vacunar Tipo no Porque a mí Mi vacuna No me la robo Me la pongo Así que Salió bastante bien Lo de Que nos robáramos Las vacunas Para la gente Porque así se vacunó Mucha población Que no pensaba Vacunarse Nada Es un pensamiento Que se me va Viniendo a la cabeza Para tratar De descontracturar Y no Entrar en la desesperación Porque es como Que estamos Entre una y otra ¿Verdad? Así es Muy bien Esa asociación Libre Me encantó Vamos a A Pocha Pagano ¿Cómo le va María? La Pagano Dijo, ¿no? O la abuela ¿Cómo dijiste? La Pocha Ah, La Pocha Le re todo ¿Qué dice? Pocha, buen día Presta atención Pichone Por lo menos vos Y además Yo presto atención Escuchando la Miranda Pero escuchando Todos los temas Métale usted Para adelante Pocha No, pero ¿qué quiere Que le meta? ¿Sabe qué? Bueno, voy a saludar A la audiencia A ustedes A vos Néstor Federico A Miranda Que vos dijiste Que es la más linda La más joven Cuando vos dijiste La más linda Pensé que te referías A mí Pichone Usted es hermosa Vos sos Vos sos gerontofóbico Pichone No, no, no Eso no No, no Pero si estábamos hablando Porque se filma ahora Esto lo pueden ver Por YouTube Y entonces Aquellos que Aquellos que están viendo No, no Pico, pico Vamos a aclarar El Zoom no sale al aire Por YouTube Lo único que sale Al aire por YouTube Es la camarita Que está en el estudio Así que están a salvo No se preocupen Pero yo que me afeité Todo ¿Cómo que te afeitaste? ¿Cómo que te afeitaste? Pichone No te hagas decir cosas Bueno Usted está dando Muchas vueltas Hablando de cosas Triviales Y yo espero Que hable de cosas Y con parte Es lo primero Yo me hago Un apuntecito Y lo primero Que se me ocurrió Hoy a la mañana Fue Independencia económica Justicia social Y soberanía política No se cumplió Ni se está cumpliendo Con ninguna Con los tres pilares Del peronismo A mí me gusta hablar De peronismo Y no de justicialismo Entonces, bueno Estamos en el horno Pichone Como vos dijiste Este El sábado Bueno El sábado Yo estuve trabajando Con el tema de Ferro Lo escuché a máximo Y no hay mucho Para decir Porque nadie Puede decir nada Pero cuando vos mencionabas Hay que esperar Hay que esperar Hasta el Hay que esperar Hasta que hable Cristina Pero ¿Sabés lo que pasa? El 27 Mi candidata fue Es y será Cristina Pero Es una reflexión De madre Y de abuela Pero no quiero Que sea muy simplista Porque así Empecé Hoy No tengo ganas De hacer grandes Disquisiciones Pero ¿Sabés lo que estuve Pensando? Y la dirigencia política Los nuestros Hablo de los nuestros Se están manifestando Como un grupo De adolescentes Hablando de la madre ¿No? De la madre Que tiene hijos Adolescentes Que viven esperando Que esa mujer Que esa madre Le siga solucionando Las cagadas Que han cometido Entonces Y eso no Es terrible Lo que está pasando Es terrible Lo que está pasando Néstor Yo Tomé Algunas Cositas De algunas frases De máximo Debo decir Que Que fue muy claro Debo decir Que hay una frase Que mira Justamente No 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 la seleccioné Pero Pero la recuerdo Cuando dijo Bueno Si la dirigencia política No está solucionando las cosas Estamos nosotros La militancia Pero es como siempre Lo mismo Porque yo Estoy recordando A ver Lo que fue Los últimos años Los años Sí Pero fueron los últimos Cuando pudimos empezar A salir sin tanto miedo A la calle A pelear ¿No? A pelear nuevamente La resistencia Contra la dictadura Que tuvo este pueblo La resistencia Que tuvo este pueblo Durante los cuatro años De macrismo Como que siempre La desgracia Unifica ¿Cuándo carajo Será el día En que lo que nos unifique Sea Un programa Como el que planteó Como el que esbozó Como el que tiró Esa idea Que tiró Máximo El otro día Que lo viene diciendo Desde hace Mucho tiempo Lo ha dicho Lo ha dicho En las últimas Tres En los últimos Tres discursos ¿No? Diez Quince Veinte Veinte puntos No sé cuántos O tres Para sintetizar Esto Lo voy a repetir Independencia económica Justicia social Y soberanía política La semana pasada Nos alegramos Muchísimo Sobre todo Nosotros ¿No? Este programa Este grupo Yo creo que la gente Sabe De todos los esfuerzos Que se hicieron Con compañeros Con gente Con políticos Con intelectuales Que comparten Salir por arriba Sobre todo Mempo Tanto trabajo Con el tema Del río Paraná Del canal Magdalena Se firma Eso A donde Se firmó Ahí Y después El tipo Renuncia A la candidatura Entonces Ahí Queda como Un tembladeral Yo debo decir Por eso Mezclo todo Porque es así La confusión Es así Entonces Pero por ejemplo Máximo Cito Que yo no recordaba Esto ¿No? Porque citó A tres candidatos De la oposición A A la chica A la piba Como le decía Raimundo A A A la 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 Morales Morales Que con toda la vergüenza Que para mí Por lo menos Personalmente Significa que Milagro Todavía siga en la situación Que está Ahora pasa a ser A ver Es que es demasiado Episofrénico Todo Picone Me explico Puede ser que yo no esté Muy ordenada Pero Estos tres tipos Fueron funcionarios De 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 Cuba Entonces Ese sentido Común Que imponen Los medios De Comunicación Hace que Siempre Tengamos Que seguir Discutiendo Sobre Sobre Lo mismo Llorar Sobre Los derechos Perdidos Como la ley De Medio Porque no sé Eso nada Contundente Picone Y empezamos A Defeccionar Con el tema Vicentín Ahí Empezó Porque yo dije Bueno Después Después de esto ¿Qué? 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 Yo estaba tan Contenta Dije Bueno Sí Este Es un Gobierno Que nos va A garantizar Por lo menos Uno De los tres Pilares Del peronismo Nada La guita No alcanza Para llegar A fin de mes La corrida Del dólar De la semana Pasada Que además Lo generan Los mismos Otra Cuestión Que planteó Y que Expuso Máximo El sábado Respecto A Las ATP Lo que hizo Muy bien Alberto Que fue Manejar La pandemia Con algunas Cagaritas Por ahí Pero Gracias a Dios Estaba él Y no Y no Mauricio No Mauri ¿No? Durante la pandemia Porque nosotros No estaríamos hablando Así que bueno Este berenjenal Que expuesto Ese berenjenal Que usted tira Ya tiene dos respuestas Dice Buen día Compañeros De salir por arriba Tiene razón La compañera Pocha Mónica Conká Y después dice Buen día Néstor Federico Carlos Pocha Y Miranda Somos Inmaduros Si no está Mamá Nos hacemos Encima Dice César De Montechingolo Así que usted Tira De manera Desordenada Como un viejo Compañero Decía Como si fuera Dentro de un salero Este Y la gente Se engancha Así que Muy bien La pocha Gracias Mónica Gracias Compañero De Montechingolo Con lo que eso Significa para mí Bueno Bueno Vamos a darle Una segunda A Y es la 0 y La 9 y 27 Miranda Miranda Tiene el micrófono Apagado Hola Sí, sí Ahí estamos No Estaba pensando En base a lo que Decía Pocha Que tuvo sus respuestas Y Yo también estoy de acuerdo También pienso que Esta incertidumbre En la que estamos Inmersos Respecto a nuestros Candidatos Tiene mucho que ver Con El no tener A los medios De comunicación De nuestro lado O A por lo menos Dos Desde hace más De no sé Desde Por lo menos 2009 2010 Y el problema Es que Por lo que Yo interpreto Nuestros candidatos No suelen Lanzarse Hasta Prácticamente El último día Del cierre De campaña Por el hecho De que Si se lanza Antes Ya empieza La corrida Mediática Y los ataques Y todo el carpeteo Que se suele hacer Antes de Antes de tiempo Entonces Tienen más tiempo Para atacarlos Esa es La única La única Razón que se me ocurre Para la que Nosotros Los que estamos Bancando este proyecto Estemos así Con esta incertidumbre Porque Si la razón Es otra Sería Un poco Un poquitito cruel Entonces Está bueno Estaría bueno Que nos vayamos Enterando De que es lo que va a pasar Pero Bueno Yo por lo menos Estoy paciente Por el hecho De que entiendo Que los medios Son terribles Y van a Arremeter Con toda Contra el que sea Que se presente Sí Sí Eso puede Tener parte De razón Pero de todas Maneras O sea Tenés el micrófono Cerrado Perdón No, no Creo que Tenés parte De razón Pero no se puede Dejar de expresar Cuál es el proyecto Y el modelo Aunque se dijera Lo que dijo Pocha Alcanzaría Porque cuando Vos decís Soberanía Decís Independencia Decís Justicia Social Tiene Lo podés Desarrollar Rápidamente Sin necesidad De decir Cuál es el candidato Ahora Si yo me paso Peleando Si es Fernández Si es Cristina Si es Guado Si es Graboi Si que yo me enojo Eso yo creo Que no contribuye No, por supuesto Aún Y sobre todo Considerando Lo que vos misma decís Pero bueno Esas son mis reflexiones Me alegro De que la gente Nos siga Pocha Sí Quiero Quería acotar Y tenía El micrófono Apagado Pero lo voy a decir Ahora Ya que tanto La quieren a esa madre Y que Viven colgados De De su falda Y de sus Palabras Y de todo Podrían tomarla Como ejemplo Porque si hay una mujer Que ha tenido Coraje Y decisión Política Yo no digo Que sea perfecta Pero siempre digo Lo mismo Pero se acerca A lo que soñé Como decía Pablito Mirané Entonces bueno Vamos a descargar Un poco Y a ver A ver Si juegan Un poco Mejor Con los Con los Ovarios Y los testículos Que los pongan Sobre la mesa Y salgamos Las neuronas No Las neuronas Yo ya lo doy Como Como perdido Porque no tienen Dos ideas Salgo Otro Otro mensaje De demisiones Hola Picone Buen día Salir por arriba En democracia Es con más Democracia Dice Oscar Matote Un querido Compañero Militante De demisiones Que nos está Escuchando Pero tenemos que ir Cerrando Nos despedimos Miranda Hasta el lunes Que viene Hasta el lunes Que viene Néstor Pocha Audiencia Carlitos Y Fede Hermoso hacer Otro programa Con ustedes Muchas gracias Por favor Que tenemos que salir A la calle Y no queremos Volver sin aire Pochita Querida Bueno Bueno Néstor Siempre Ya me voy Ya me quedo Descontracturada Hoy Y muchas gracias A la audiencia Por participar Yo creo que De eso se trata Este espacio Es para eso ¿No? Es para eso Hasta el lunes Picone Federico Miranda Di Mare Hasta el lunes Ah y a usted Hay que felicitarla Porque usted es hincha De Colón ¿No? Así es En Santa Fe No solo existe Neuls Y Rosario Central También está Colón Es el Rosario Picone Es el Rosario Es de Santa Fe La capital De la provincia Que espero Que se porte bien Este año Y bueno Ya va a venir Mempo ahora El compañero Mempo Yardinelli Para poner Blanco Sobre negro Sobre negro Bueno Nos vamos Te paso la voz Hermana Hasta el lunes Nos vamos A una tanda Y cuando volvamos Seguramente De alguna manera Sí o sí Va a estar Mempo Yardinelli ¿Quién tiene la voz Después de todos? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? Gracias.